Totalmente, bueno, es una bendición poder estar acá en Encarnación, en Paraguay, en este tiempo. Tenemos un grupo de 50 misioneros, ellos van a estar haciendo diferentes actividades en diferentes colonias, sectores, ciudades, circunvecinas, donde van a estar llevando provisiones de alimento, donde van a estar llevando un mensaje de principios, de moral y también de fe. Y va a culminar toda esta gran movilización los días viernes 5 y sábado 6 en la Costanera, frente a la playa, frente al McDonald's. Allí habrá una gran convocatoria de todas las iglesias del departamento de Itapúa. Bueno, es importante el compromiso social también de llevar más allá de la religión, sino también la ayuda del hermano. Totalmente, no se hace excepción de persona. Ahora venimos acá porque creemos que Dios nos ama a todos y lo que el grupo quiere es extender ese amor, ese abrazo, ese sentir solidario, ¿verdad? Con cada persona, independientemente de donde él esté, lo que él crea, simplemente manifestar el amor de Dios. Bueno, ¿y cómo van a estar realizando las entregas? ¿Serán en los barrios más vulnerables? ¿Cómo se va a estar realizando este trabajo? Totalmente, ya se hizo una identificación con la APEC para saber cuáles son esas áreas vulnerables para poder visitar. Entonces, en base a urgencia, se va a atender y la idea es poder dejar una pequeña semilla. En muchos lugares, quisiéramos que fuera más porque la necesidad puede ser mayor a la contribución, pero siempre que se extiende un brazo solidario, la gente lo recibe con gratitud. Bueno, ¿y estas actividades son anuales o es la primera vez que están realizando esto aquí en Encarnación? Bueno, en Encarnación es la primera vez que el Ministerio se hace presente y ha estado trabajando con diferentes iglesias en todo el departamento de Itapúa, pero el ministerio tiene 15 años, el ministerio ha estado en todo Centroamérica y el Caribe y antes de eso en África, Europa y otros países. El evangelista ha estado trabajando en más de 70 países. Entonces, ya es un recorrido muy amplio y hoy pues Dios nos ha dirigido a esta linda nación de Paraguay. Bueno, estamos en plena marcha prácticamente de este evento, que es un evento gigante, ¿verdad? Y damos gracias a Dios, ¿verdad? Por traerlo de tan lejos a todo este ministerio. Es el ministerio Luz, Luz de Vida, ¿verdad? Un ministerio gigante, por primera vez en Sudamérica. Estuvieron por África mucho tiempo, también Centroamérica, pero quisieron pasar a Sudamérica. Y ellos vienen como mensajeros de Dios, así que Dios es el patrón. Preguntaron, ¿dónde vamos? Sudamérica. ¿En dónde en Sudamérica? Paraguay. ¿En dónde en Paraguay? Porque estuvieron por Asunción. Y en algún momento recorrieron algunos lugares, ¿verdad? Y quedaron con encarnación. Sintieron aquí, hicieron contacto con nosotros, ¿verdad? Por supuesto, tuvimos reuniones y desde diciembre que estamos trabajando en conjunto, ¿verdad? Preparando todo esto, ¿verdad? La importancia también que a través de esto se van a estar realizando los trabajos sociales a las familias más vulnerables también. Sí, porque yo puedo hablar de amor, pero tengo que demostrar aquello, ¿verdad? Con hechos, ¿verdad? Entonces, eso es cierto, ¿verdad? Dentro de breves minutos salen cuatro contingentes aquí, ¿verdad? Todos estos días, ¿verdad? Hasta el sábado van a estar haciendo esto. Ellos son los hermanos norteamericanos, son 40 que están aquí, ¿verdad? Y van a salir a repartir víveres, ¿verdad? En los lugares carenciados. Ya hicimos el mapeo de todo eso. Y, bueno, eso lo vamos a hacer, ¿verdad? El evento grande es frente a la playa de San José, ¿verdad? La costanera. Está bien, eso va a ser el 5 y el 6 a la noche, a las 19 horas. Pero no nos quedamos solamente en eso, sino que estamos trabajando estos días, ¿verdad? En otras áreas, una de ellas es justamente repartir ayudas, ¿verdad? En los barrios carenciados. Y eso realmente a mí me desafía y me llena de gozo, ¿verdad? Ver cómo algunos vienen. Se pagan, renuncian sus vacaciones inclusive, ¿verdad? Hay algunos, algunos, ¿verdad? Se pagan todo, hotel, hotelería y viático y todo eso. Hasta se compra, ¿verdad? Los alimentos para ir a entregarle a almas desconocidas. Pero ellos lo entendieron que tenía que ser en encarnación. Y lo están haciendo, ¿verdad?